Además, Fabrizio Romano, que digamos está en la línea o en la cuerda de los que creen y entienden que el jugador va a jugar en el Real Madrid, lo cierto es que comentaba que el jugador necesita unos días para anunciar su decisión final. No daba una fecha concreta, pero sí que había comentado a su entorno que todavía necesitaba unos días. Claro, entiendo que la decisión está tomada. Otra cosa es que él entienda o quiera dejar pasar unos días o esperar a un momento concreto. En este sentido, lógicamente, creo que tiene todo el derecho a hacerlo, pero claro, esto me cuadra un poco y va en la línea de lo que decía Radio Montecarlo, de que la decisión será anunciada la semana que viene. Pero claro, ¿quién sabe? ¿Quién sabe? Porque ahora mismo solo lo que hay en la cabeza de Mbappé solo lo sabe él. Y bueno, y tres personas más que son, en mi opinión, como decía Edu Aguirre, su madre, su padre y su hermano. Ya está, ya está. Así que bueno, pues a partir de ahí tened paciencia, no os precipitéis con nada, no perdáis la esperanza tampoco, ¿vale? Pero bueno, vamos a abrirnos a lo que puede ocurrir, ¿vale? Vamos a abrirnos a lo que puede ser. Así que a partir de ahí, yo creo que el chaval va a decidirlo, perdón, va a decirlo después del partido, el último que tiene el Paris Saint-Germain en casa. Porque antes parece que no. Y esto es lo que dice desde luego Fabricio Romano.